Líder del deporte cada noche, Juanma Castaño, menos mal, que si no, no hay quien le aguante, pues esto era como tú, Pepe, es como tú, Pepe, le deprimen los malos datos del EGM, y además muy líder, como 900.000 a 600.000, los 650.000, una cosa así, una distancia considerable, es además su mejor dato de audiencia. El partidazo, líder cada noche, aquí en COPE. Y tiempo de juego, líder una vez más, tanto los sábados como los domingos, en el cómputo me parece que salimos en torno a 1.900.000, ya no sé cuántos EGM seguidor va la cosa así, así que lo primero que quiero decir es gracias por elegir la radio, porque con la cantidad de cosas que usted puede hacer en cualquier momento del día o del fin de semana, lo primero es gracias por elegir la radio, la que sea, si es la nuestra mejor, pero gracias por elegir la radio, que así me he despedido durante muchos años en los programas. Y lo segundo es enhorabuena, los oyentes de Tiempo de Juego han vuelto a hacer a su programa y al programa de Pepe otra vez líder, así que enhorabuena, vosotros, ustedes, como prefieren que les llame, habéis hecho otra vez líderes a Tiempo de Juego y también al partidazo. Enhorabuena porque sois la leche. Yo, además, este año, por primera vez en mi vida le he dado mucha importancia, creo que alguna vez lo he contado, a los datos de audiencia, porque es nuestro, no es que sea un año, es temporada futbolística y radiofónica, con Pepe pero sin Pepe. Y, claro, para la moral del grupo era extraordinario revaliar los datos que hicieran sentirle a Pepe orgulloso desde donde esté. Entonces este año, la verdad es que me ha importado mucho que salieran las cosas así de bien. Me ha importado mucho más el cariño que hemos recibido, porque desde que se fue Pepe es una avalancha de cariño que yo se la agradezco en el alma, todavía mucho más que el EGM. Este equipo curra una barbaridad, pero una barbaridad, y no solo de horas, sino de ideas. No paran. Empezando por Evia, David, Supereri, Andrea, Miguel Aguilar, Millán, Mansilla, Parra, Pedrito, La Rata, si me estoy olvidando alguien que me perdone, hasta Armenteros trabaja. No ha faltado ni un día. Pla, bueno, Pla sí, pero Pla es más de ideas que de horas. No, no, no. Este equipo curra mucho, de verdad. Y se ayudan unos a otros que flipan. Y eso es un orgullo para mí increíble. Así que me alegro tanto, mucho más por ellos que por mí. O sea, me alegro mucho más. Primero por Pepe, luego por ellos y luego por mí. Enhorabuena a los oyentes de Tiempo de Juego que lo han vuelto a hacer el programa líder. Pero sobre todo gracias por el cariño. El cariño lo es todo. ¿Te enteras, Millán? No es solo el sueldo. Está todo el día pidiendo más. A ver si alguna vez cae. Que no, pobrecito mío. Es que son todos para comérselos. Vamos a ver qué estás haciendo. Por favor, suscríbete ya. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? Al canal de Tiempo de Juego. Date prisa. Que te vamos a poner unos vídeos. Mira, este. Bueno, y de este. ¿Qué te voy a decir? Date prisa. Andando que te estoy vigilando. Tiempo de Juego. Vaya canal.